El temor y la incertidumbre por el proceso electoral en Venezuela provocaron un nuevo éxodo hacia Colombia. Senadores pidieron extremar los controles en la zona fronteriza. La última semana el ingreso diario de ciudadanos del vecino país aumentó de 35 mil a 50 mil. Muchos de ellos han cruzado para abastecerse de alimentos y medicinas ante la incertidumbre de lo que pueda pasar en las elecciones del domingo. Estamos preparados en caso de cualquier eventualidad, cualquier crecimiento en materia de flujos migratorios en enviar mayor personal a esos puntos de frontera que lo requieran. No solamente personal, equipos, patrullas, carpas, unidades móviles precisamente para atender esos flujos migratorios de la mejor manera. Senadores de la zona limítrofe pidieron reforzar los controles fronterizos y extremar las medidas de seguridad para evitar cualquier alteración del orden público. Vemos la vía Cúcuta-Pamplona, la gente caminando, los venezolanos caminando con su maleta al hombro, con su moral, sus poquitas cosas, buscando llegar a Perú, Ecuador, a buscar otras ciudades, a Barranquilla, a Bucaramanga. La situación es crítica, la situación es que existe un miedo por parte de lo que va a pasar en Venezuela. También exigieron garantías para el libre ejercicio del derecho al voto en los comicios del domingo en Venezuela. Pedir y exigir las garantías que se le tiene que dar a los venezolanos para que puedan votar y puedan hacer valer las condiciones democráticas que se van a exigir en Venezuela. Todos sabemos la importancia de estas elecciones, todos tenemos la misma incertidumbre. La oposición llega dividida a estas elecciones. Hay quienes insisten en la abstención y la declaratoria de fraude y quienes se mantienen en ir a las urnas con la esperanza de poner fin a 20 años del chavismo en el poder.